Venga, con ese gran estreno, malvado. Este es nuestro primer caso. Y bueno, la idea es que te sientas en familia. Qué belleza. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Un placer. Muchísimo. Bien, gracias. Igualmente para mí. La hija negada de Lila Morillo. Mira, pero ustedes son los productores aquí. No, no, no. No, los productores no. Se ha pasado, Pollo. Él es amigo mío. No, no, no. Quédate tranquilo. El que queremos es porque bueno, porque lo vamos a pasar súper bien. Sí, dale, pues, dale. De pronto está, está, está. Ajá, pero no es por aquí. Mira, pero, Carlos, ¿cantamos aquí en vivo? ¿Cantamos algo en vivo o algo? Dale, pues. Vean esta presentación. Venga. Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos contentísimos porque este es nuestro primer programa. El primer, el primerito, primerito. Compartirlo con mi gran amigo. ¿Cómo que te llamas tú? Chico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Guácara, guácara me dan por nombre. ¿Y tú, pollito frito? Ustedes saben que como este es nuestro primer programa, le vamos a poner, le vamos a colocar un nombre que no sabemos cuál es. Ustedes tienen que llamar al 800 Pabellón. Pabellón. Yo soy un pabellón. Y yo estoy pensando en colocarle uno que se llame Boche Clavao. Yo soy Boche. ¡Ay! Ah, sí. ¿Y tú? Ajá. Y si yo, ya va, yo tengo también mi nombre. Yo le pongo flauta en cuatro. Yo soy flauta y vos soy... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no importa. Total, que la gente llama al 800 Pabellón y listo. Si no, le ponemos Candy Candy y quedamos a raya. Mira, y te voy a decir una cosa. Todas las noches, después del noticiero, aquí en Benevisión. Eso es correcto. Cantantes, bailarines, de todo. Y te tengo una sorpresa. Mira. Oye, 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 oye. ¿Viste? Un timbre. Un timbre. ¿Loco? ¿Y a quién llegó? ¿Atención? ¿Quién está aquí? ¿Quién será? ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Ricardo! ¡Qué placer! ¡Qué maravilla! ¡Es Carlos Linar! ¡Un aplauso para el Carlos! ¡Dos mío! El que quiera me ha puesto que es un muerto de hambre. ¡Y está fecha! ¡Mira, pero mira, mira! ¡Mira cómo se vino! ¡Esa ropa te queda muy señorita! ¡Hijo, Alinta, Lina! ¡Dios! ¿Es tu madrina, no? ¡Linda, por ello! Claro que sí. Si ella quiere ser mi madrina, yo con todo mi honor. ¿Cómo está, mi amor? Mira, cómo, bueno, ya todos sabemos de tu éxito, de todo lo que has hecho, de todo lo que has grabado, de cómo has estado pegada en Venezuela. ¿Cómo van los proyectos? ¿Qué es lo que viene? Bueno, chévere, trabajando muchísimo. Ya este año que viene vamos a terminar otra producción. Sí, porque arrancamos con La Loba, este año ha sido de La Loba, tus pantalones, Corazón, no sutras más. ¿Tú te atreves a cantar con nosotros en algún momento en vivo? Porque esta es la característica del programa, hay veces hacemos cosas improvisadas. ¿Tú sabes que hay muchísimos farsantes? Claro, dice cosas, autotune, tú sabes, pero aquí no hay nada de eso. Claro, claro. Y nosotros sabemos que tiene una voz espectacular. Claro, claro que sí. Algo que no sea mío. Nos vamos con boche, clavado y flauta en cuatro. Candy Candy, nos vamos a ir, venimos bien. Aquí viene todo, supuestamente van a comerciales, pero es mentira. ¿Puedes ser un enredo aquí? Pues, no sé. Lo que tú quieras aquí. O bolero, ¿qué quieres cantar? ¿Qué quieres cantar? ¿Puedes ser un bolero? ¿Un bolerito? Odiame por piedad, yo te lo pido. Julio Jaramillo. Odiame sin medidas ni clemencia. Y se la cantaba Julio Jaramillo Eberá. Y van a empezar a buscar los errores, supuestamente, que está desafinado. Esto va a ser un saboteo total. No pierdas el detalle. No, porque está afinado, chiquita. Ok, la emol menor. Está un poquito alta. Ay, a mí me gusta ese tono. Claro, soy un poquito fuera de tono, ¿no? Sí. Parece, parece, parece un... No, pero es que estoy buscando, estoy buscando cantar el chico tú sola, mi amor, para ver cuál es el tono. Ajá, vamos a escucharlo. Parece un gallo, pero un gallo no es un lugar. Sí, sí, pero no es... Ay, no, vale, pero me van a hacer sentir mal, qué horrible. No, chico, porque usted se siente mal. Mi amor, tú canta lo que tienes que cantar y ya está, pero ¿cuál es esa? ¡No me va a cantar! ¡Somos gallos, mi amor! Pero, pero, pero me vas a hacer sentir mal, porque me dice que un gallo, me dice que está desafinado. No, no, es que ese es el tono, lo que pasa es que va bien, le va a ser peor. Volve. Venga, pues. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Ay, pero yo me oigo bien. No, pero cuando hace... Cuando sube. Sí, es como si dice, cantamos bien, pero se oye mal. No, lo que pasa es que hay un problema. Canta bien, pero se oye mal. No, pero dale, dale el tono. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, si ella no da la talla, esperaré a mi invitada. Llegó chupetica de ajo. No, no, no me parece. No, no me gusta. Ahora me gusta, el problema es que si ella no entra a tiempo. Tú eres una grosera, ¿viste? Pero, tú eres una grosera, pero del último, y si yo sé que este programa es así, que me trajeron nada más que para humillarme así, que si no afino, que si el otro. De verdad, Pollo es que no me veis invitada. Pero si estás haciendo, primero empezaste a cantar un bolero, y el ritmo estaba malo. ¿Cómo que el ritmo está malo? Pollo, yo canto. Yo canto Pollo, yo no sabré tocarte de la música y acompañarme en el cuatro, pero tengo mi oído. Y sé que te estaba dando el tiempo en el tema, te lo estaba dando. Mi amor, mira, este, oye, que estoy mal, me dijiste que yo lo estaba haciendo mal. No, pero que te lo juro, que esto parece una cosa... Yo pensé que ella afinaba, si no, de verdad no la llamo. Ay, cállate, no seas así tan grosera, chica. ¿Y qué quieres que te diga? No, pero tú no puedes, tú eres músico, ¿acaso? Tenemos media hora, no soy músico. Bueno, pero tú lo que menos puedes hacer es opinar aquí. Bueno, pero es mi programa, es mi programa, y bueno. No, no, pero no seas tan grosera, deberías hacer un cursito de publicidad, de relaciones. No me faltes de repente. Además, yo tengo oído musical. No, ¿qué oído vas a tener? Decide lo que tú quieras. No, no, no. La que más no eres tú, no nosotras. Pero, escúchame. No estamos aquí. Rafael, Oscar, ¿me dejan hablar? Yo hace rato lo hubiese sacado del estudio. ¡Ay, mamá! ¿Qué te crees tú, mijita? En mejores sitios de Estado de productores, picha, que me vienes a tú a decir eso a mi chica. Y la grosera soy yo. Claro que eres una grosera, como tú me vas a decir. Pero era que me corran que el otro. Chica, ¿para qué tú me invitaste? Para hacerme esto a desaire. ¿Tú te vas a estar ahí? ¿Era para que cantara? Sí, pero, o sea, cántalo que te dé la gana. No, 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 no. ¿Pero para dónde va? Buscamos al otro invitado. Buscamos al otro invitado. Pero ven acá. No, no, no. Entonces, pero. Mira, ven. Pero ¿cómo ella me va a decir a mí? Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. No, no, no. Venga, venga. Tome su broma. Tome su broma. Que tú eres una grosera. Chica, ¿cómo a ti te van a dar? Sí, pero, 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 pero. Primero, ¿cómo te van a dar una producción que yo no tengo ética? Escúchame. Déjalo hablar. No, ¿cómo tú no tienes ética? No te pueden dar una producción cuando tú ni siquiera tienes ética. Tú tienes que tener por lo menos ética y saber tratar a los artistas. Y tú me. Y en otro, en otro tonito, tratar a los artistas. Tú no puedes tratar a los artistas así. Ven acá, ¿cómo me trataste con a mí? Mira. Mira, mira, tú, o sea, tú o descuadrado. Tú, porque tú o descuadrado. Cuando entraste la otra ocasión, estás desafinado. Pero lo único. Y no te puedo decir una cosa. Pero ya va. Lo único que nosotros te podemos felicitar es porque no. Están que locura. Ay, 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 ay. No, mi amor, mira pa' allá, mira pa' allá. Dios. No, mi amor, pero ajá. No, mi amor. Dile lo que quieres, dile lo que quieres. Mira, mira, mira. Dile, no. Esto es lo más bello, lo más grandioso. Acompáñale a la que cante un poquito. No, mi amor, ya va. Abrázame. No, vale, pero ya va. No, venga, ahora sí. Ahora sí, ya va. Venga, venga. Ya, porque qué locura. Qué locura nunca terminó así. Siéntate. Venga, pues. Siéntate. Venga, dale beso porque se pasaron, ¿vale? Ok, dale, dale, dale. Aquí, 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 aquí. Ahora sí. Dale, ódiame. Canta. ¡Tanta! 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 ¡Chineso! ¡Chineso, pollo! Yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio, quiero más que mi clemencia. ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás a opinar! ¡Estás a opinar! ¡Chineso, pollo! ¡Chineso, pollo! ¡Chineso, pollo!